Hola muy buenas a todos, Made in Spain una vez más con ustedes, no voy a liarme mucho porque más que nada el vídeo este principalmente lo que es, es para felicitaros, para desearos que tengáis un próspero y feliz, muy muy feliz año nuevo, ya sea dentro de lo que viene siendo la habitación jugando como frikis sin vidas sociales, Halo P7, o ya sea fuera de casa, lo que es en la vida en general, o sea que de verdad, feliz y próspero año nuevo, tenéis un gameplay de fondo pero eso lo de menos, lo que quiero es eso, de todas maneras no os felicite por la navidad, os felicito ahora también, felices reyes, feliz navidad, feliz un poco de todo, y vamos, no tengo nada más que decirles, el vídeo es para eso, porque espero que tengan un próspero y feliz año nuevo, que han estado apoyándome, este año han pasado muchísimas cosas, este 2013 ha estado lleno de emociones, lleno de vídeos, llenos donde nació, el chuk no resmodeon, donde nació el saiyajin, donde lo pasemos muy bien con muchos gameplays, donde lo pasemos mal porque me fui, donde lo pasemos bien porque parecía que iba a volver, donde, bueno, donde han pasado muchas cosas, de hecho, espero que, me gustaría que se volvieran a repetir, pero ya está claro que volver al pasado es imposible, por el momento, a no ser que hagan un experimento o algo raro, pero bueno, el caso es ese, de verdad chicos, les agradezco mucho que hayan estado acompañándome todo este tiempo, me gustaría que siguieran acompañándome, aunque no subiera vídeos, yo sigo en Youtube, o sea, sigo, no me he ido, intentaré subir vídeos, de todas maneras, les tengo una sorpresa, HD Max y yo estamos trabajando en que hemos creado un clan llamado OP7 Gamers, ya subiremos vídeos con información al respecto, reclutaremos gente para el clan, los que quieran entrar y tal, ya iré dando, ya daremos la información cuando esté confirmado todos los requisitos para entrar y todo eso, pero por el momento ya hemos jugado un par de clan war y la hemos ganado todas, pero vamos, el caso de, o sea, la razón por la que hemos creado el clan es más que nada para divertirnos y todo eso, así que, de todas maneras, para divertirnos, pero intentaremos competir con clanes grandes, por eso lo que vamos a hacer es reclutar, así que, de todas maneras, ya iremos dando información, porque por el momento yo no tengo nada claro, chicos, el caso era, feliz y próspero año nuevo 2014, que les traigan, que el 2014, el 2014 les traiga cosas más positivas, mejores y todo positivo, porque yo les quiero mucho, me puse tierno, madre, madre, no te pongas tierno, eso, que de verdad, que les traigan muchas cosas más positivas que el 2013, y pues nada, chicos, pasenlo bien y ya nos vemos en la próxima, chao, chicos.